Tirao por la vida serrana y se bohemio Estoy Buenos Aires, Andalucía, Buenos París Cubierto de mar apatiado que aprecio Debo con el leje en el arco país Toda el cerebro la nieve que cae con salenamente Desde mi mente están a cerrar bulevar Las luces rojitas con el tono muriente Tirao por la vida serrana y se bohemio Lezano, Buenos Aires, queridos días de mar La mar para bien salió que me viste cargar A quién es de por parte, amor sentimental Lo cierto es el recuerdo de que la vasofonía Oh, cuatro ha cambiado tu calle corriente Soy pacha esperanza, tú mismo a rabar Alguien me ha contado que esta flor en el Y un fuego de calle me viste y acordarte No sabes las ganas que tengo de verte Aquí estoy parado sin plata y limpe Y el sabio una noche me sale la muerte Y yo, Buenos Aires, lo devuelvo a ver Y yo, Buenos Aires, lo devuelvo a ver ¡Gracias!